Música Señor Presidente, gracias por la invitación a este picnic. El aire es muy fresco. Señor Presidente, el último periodista en el que usted habló fue Jorge Ramos de Univisión. Y cuando yo estaba saliendo a Venezuela, estaba en el mismo vuelo que Jorge Ramos. Y lo confronté y lo reté sobre su reporte. Y me dijo que él había sido informado que Mike Pence y Marcos Rubio estaban muy felices con lo que él había hecho aquí en su entrevista con usted. Entonces, lo que hizo con usted en la primera pregunta fue llamarlo a un dictador en un intento de legitimarlo, de quitarle la legitimidad como presidente. Pero desde ese momento, mucho sucedió. En las últimas semanas, usted recibió la cumbre de los no alineados, donde representantes más de 120 países lo han reconocido como reciente electo. Y recibió el foro de Sao Paulo, un encuentro de izquierda a lo largo del continente, y habló sobre las cuatro etapas de la lucha contra el imperialismo. Como estos dos eventos, especialmente la cumbre de los no alineados, confirmaron que el golpe ha fracasado y que usted de verdad es el presidente legítimo. Bienvenido a este ambiente tan propicio para la reflexión. La montaña es una montaña bella. Y desde aquí se ve toda nuestra hermosa ciudad de Caracas. Tú me preguntas de ese periodista que él vino fue una provocación. Yo le di una oportunidad. Sabía que él era un provocador nato. Él es un agente, ese tipo de periodistas que son agentes de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Él es agente. Jorge Ramos es agente de inteligencia de Estados Unidos. Y juega un papel. Lo han tratado de convertir en el periodista antitrunk. Pero debe saber la comunidad hispana y la comunidad latina en Estados Unidos, que son agentes a sueldo. Vino por lana y se fue trasquilado, decimos nosotros. No vale la pena hablar ya de él. Es cosa del pasado y salió muy mal, muy mal de su provocación. Ahora, sobre la segunda parte de tu pregunta, sí hemos tenido la cumbre ministerial del movimiento de países no alineados. Venezuela ha presidido el movimiento de países no alineados durante estos tres años. Desde la cumbre de Margarita, que hicimos en septiembre de 2016. Y nos correspondía hacer la cumbre ministerial. La hicimos, fue muy exitosa. Asistieron los representantes de los gobiernos de 120 países. Se aprobaron documentos fundamentales para el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas. Para la defensa de causas claves, como el cambio climático. Sabes que el cambio climático está afectando todas las regiones del mundo. El presidente Donald Trump se niega a aceptar el cambio climático. Es una locura cuando el cambio climático está afectando el recalentamiento y está dañando el planeta en general. El movimiento de países no alineados ratificó el acuerdo de París y todos los compromisos sobre el cambio climático. Igualmente, todo lo que es la Agenda 2030, se llama así, Agenda 2030, para la igualdad social, para la inversión en educación pública, en salud pública, en vivienda, en trabajo. Toda la Agenda 2030 del desarrollo. Y otros temas claves. Recibimos un gran respaldo contra lo que son las medidas de agresión, bloqueo, sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Recibimos una gran solidaridad. Y creo que ha sido un gran éxito desde el punto de vista diplomático. Y luego recibimos, recientemente, hace unos días, al foro de Sao Paulo. Vinieron más de 150 movimientos sociales, políticos, partidos políticos de más de 70 países. 720 líderes y lideresas de América Latina, el Caribe y del mundo. Y ahí tuvimos oportunidad de evaluar la situación mundial, la situación geopolítica de América Latina y del Caribe. Y también recibimos un respaldo, ahí sí, total, absoluto a Venezuela, en su lucha por la independencia, la soberanía. En su lucha contra las medidas de bloqueo, de persecución financiera, de todo lo que es la agresión económica del gobierno de Donald Trump. Creo que han sido dos eventos internacionales de buen nivel. Ahora en el mes de agosto, septiembre, octubre, vamos a tener encuentros mundiales en el campo de los pueblos indígenas, en el campo de las mujeres y el feminismo, en el campo del movimiento de los trabajadores y el sindicalismo y otros niveles. Porque Venezuela es un centro de encuentro para el debate de ideas y además para soñar el futuro, que es lo más importante. Estos eventos fueron ignorados totalmente en los medios estadounidenses. Una de las cosas más interesantes del movimiento no alineado es que 21 de los países, de los ciento y tanto, 120 países que vinieron a Caracas, son víctimas de sanciones estadounidenses. Y estas sanciones esencialmente son un tipo de guerra híbrida. Es sobre el cambio de régimen. Así que mi pregunta es, ¿qué salió de estas cumbres para permitirle a Venezuela, a su país, construir un bloque con estos otros países sancionados para resistir este ataque a su independencia? Y también, ¿qué está haciendo Venezuela para trabajar con países como China, que también es víctima de una guerra de aranceles de Estados Unidos, para sobrevivir este ataque? Son varios componentes de tu pregunta. En primer lugar, te puedo decir que los medios de comunicación de Estados Unidos están alineados a la política de Donald Trump contra Venezuela, contra Cuba, contra Nicaragua, contra los movimientos progresistas de izquierda de nuestro continente. Lamentablemente, lamentablemente están ciegos a la realidad de Venezuela y solamente se suman e informan algo de Venezuela para decir cosas negativas, para aportar en la estrategia de guerra de carácter no convencional y de deformación y manipulación de la realidad de nuestro país, de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, de América Latina, de los países independientes que actuamos en América Latina. Eso es una realidad. Yo no creo que vaya a cambiar. Por eso digo, nosotros tenemos que actuar más bien por la vía de las redes sociales, por la vía de medios de comunicación alternativos, de YouTube, Periscope, Instagram, Facebook, Twitter. Grey Zone. Correcto. Por las vías de los medios alternativos para que la verdad llegue. Y yo estoy seguro, Matt, que la verdad de nuestro país llega a millones de estadounidenses. Por eso doy esta entrevista y todas las entrevistas que hagan falta. En segundo lugar, en el mundo se está generando un gran movimiento de solidaridad y de apoyo a Venezuela. Venezuela es víctima de una agresión multiforme, brutal, criminal. Debe saber el pueblo de Estados Unidos que es una guerra. Los especialistas la llaman guerra de carácter no convencional. Es una guerra económica, financiera, comercial. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos persigue a Venezuela para que no pueda comprar medicinas en el mundo. Nos persigue para que no podamos comprar alimentos, insumos, materias primas, para que no podamos comprar nada en el mundo. Nos han robado la empresa Citgo. Esa empresa Citgo que ustedes ven en Estados Unidos, que es estaciones de gasolina, es venezolana. Y el gobierno de Estados Unidos la ha expropiado, la ha expropiado. Y nos han congelado cuentas por más de 20 mil millones de dólares en bancos en Europa y en distintos lugares del mundo. Una persecución. ¿1.400 millones del Banco de Inglaterra? No, solamente de reservas en oro del Banco Central de Venezuela. Tú sabes que los bancos centrales de los países gozan de una inmunidad especial. Eso es un acuerdo de la posguerra. La inmunidad especial para los bancos centrales. Y todas las reservas que puedan tener de oro en el mundo tienen protección especial de acuerdo a las leyes internacionales. Bueno, el gobierno de Estados Unidos, en complicidad con el gobierno británico. Le han congelado, robado a Venezuela más de 1.400 millones de dólares en oro, reservas de oro. Las reservas de oro de Venezuela ya. Así que nosotros estamos enfrentando esa guerra con trabajo, con creatividad, con perseverancia, con fuerza de resistencia. Y yo le puedo decir al pueblo de Estados Unidos, más temprano que tarde, nosotros vamos a derrotar todas estas políticas criminales. Y le puedo decir al pueblo de Estados Unidos, que con todas las sanciones, persecuciones, bloqueos y agresiones, no han podido con el espíritu de lucha nuestra, con nuestra dignidad. Ni van a poder con Venezuela. Venezuela se levanta. De cada golpe que nos dan, nos levantamos. Con trabajo, con producción, con productividad. Y voy a la tercera parte de tu pregunta, claro que sí. Nosotros tenemos en el mundo alianzas con gobiernos independientes para nuestras relaciones comerciales, financieras, energéticas. Y vamos a seguir avanzando. En 2016, su gobierno creó el programa CLAP para ayudar a aminorar el costo de las sanciones y distribuir alimentos a bajo costo. Y ahora 6 millones de personas, 6 millones de familias, que es un gran porcentaje de la población venezolana, se beneficia. Ahora Estados Unidos quiere sancionar el programa CLAP, mientras que le niega los recursos a Venezuela para comprar alimentos e importaciones. Un asesor de Henry Falcón escribió un artículo, le dijo a nuestro colega Aaron Mate que como resultado de las sanciones, Venezuela puede enfrentar una hambruna en los próximos 12 meses. Y dijo que las sanciones están diseñadas para hacer eso, crear hambruna. Esto es algo que le preocupa a usted, considerando que Estados Unidos los bloquea cada vez que usted trata de salirse de este bloqueo. ¿Qué puede hacer concretamente para prevenir que esto suceda? Mira, esto no sucedió en el Irak de Saddam Hussein. Recuerda que Irak de Saddam Hussein tenía medidas de sanciones aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No eran medidas unilaterales. Ni ilegales, eran multilaterales ilegales, aunque pudieran ser injustas. Y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó un programa de petróleo por alimentos, petróleo por medicina. Hasta Saddam Hussein, en su momento que estaba en guerra militar con Estados Unidos, bueno, el Consejo de Naciones Unidas le abrió las compuertas para que pudiera importar alimentos y medicina. Donald Trump, John Bolton, los extremistas del Ku Klux Klan que gobiernan Estados Unidos hoy por hoy, yo lo puedo decir, yo no sé si en Estados Unidos se lo dicen, pero yo sí se lo digo, son unos extremistas del Ku Klux Klan. Es como el Ku Klux Klan que asaltaba la casa de los defensores de derechos civiles. Ellos tratan de asaltar nuestra casa, la casa de Venezuela. Ellos nos persiguen alimentos, medicina y lo esencial, que nosotros no pedimos que nos lo regale nadie. Nosotros tenemos dinero para comprarlo, el país como tal. Ahora, es importante saber, los CLAP, ¿qué son los CLAP? Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Yo creé en el año 2016, los Comité Locales de Abastecimiento y Producción, para que la distribución de alimentos llegara a la comunidad. Hoy por hoy tenemos 33 mil Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Comité Locales de Abastecimiento y Producción. Esos 33 mil le llegan a más de 6 millones de familias. Deben saber que Venezuela es un país de 30 millones de habitantes. Cada familia tiene 4 habitantes. Quiere decir que los CLAP le llegan casi al 80% de las familias venezolanas. Sobre todo de las familias más humildes. Nosotros con los CLAP creamos un programa de llevarle por lo menos mensualmente un mercado. Así se puede llamar en Estados Unidos también, un mercado. Una caja con 24 productos. Los 24 productos fundamentales, subsidiados, llegan a la casa. En algunas regiones del país hemos logrado que lleguen cada 15 días. En otros que lleguen cada 20 días. Lo cierto es que la familia venezolana, que tiene apoyo de salud pública, gratuita, de educación pública, gratuita. Apoyo en su vivienda, apoyo con un programa llamado Carnet de la Patria, que es subsidio directo, dinerario. Además de todos esos apoyos, a la familia le llega su mercado. Y ahora tenemos un plan especial de proteína animal para que la gente le llegue todo a la alimentación. Ese programa acaba de ser sancionado por el gobierno de Donald Trump a petición de la oposición golpista venezolana. Eso lo debe saber la opinión pública de Estados Unidos. Y lo debe saber la opinión pública del mundo. Es una cosa impensable que ellos precisamente persigan el alimento. Porque John Bolton, este extremista del Klu Klux Klan, dice... Y Elio Abram, este extremista del Klu Klux Klan, conocido por el caso de Irán Contras en los años 80. Ellos dicen que hay que dejar sin alimento al pueblo de Venezuela. Ellos lo dicen abiertos y públicamente. Inmorales. Tenemos que derrotarlos. Tienen que levantarse en una opinión pública. En solidaridad con el pueblo de Venezuela. Pero yo sí te puedo garantizar, Mar, que el programa de los Klan va a continuar. Y que en Venezuela no va a haber hambruna. Como yo digo en Venezuela, no sé si tiene traducción al inglés. Llueva. Truene o relampaguee. Los Klan continuarán. Y seguiremos atendiendo los 6 millones de hogares con producción nacional. Y con un gran esfuerzo de nuestro país. Con producción, con trabajo, vamos a derrotar el plan criminal de llevar una hambruna a Venezuela. Que tiene Donald Trump, John Bolton y el Klu Klux Klan que gobierna la Casa Blanca. La KKK y Donald Trump, en Venezuela. Muchos estadounidenses están familiares con... Humanizados con los eventos desde enero. Cuando Estados Unidos intentó un intento de golpe contra su gobierno a través de Juan Guaidó. Pero no saben de las crisis... Y los eventos turbios que llevaron a eso. En 2017 la ciudad que ven detrás de mí estaba en llamas por las guarimbas. Y muchas personas fueron asesinadas incluyendo chavistas como Orlando Figueras que lo quemaron vivo porque era negro. Y usted llamó una... convocó una asamblea constituyente porque mucha gente, incluso en el lado chavista, no lo esperaba. Y algunos lo llamaron dictador. El Estados Unidos llamó a dictador por hacerlo. Porque la Asamblea Nacional y su papel se veía... había perdido su papel. En agosto de 2018 usted también enfrentó un intento de asesinato con drones que intentaron detonarse durante un desfile militar donde usted estaba con sus ministros. Un intento para matarlo a usted y muchos de sus ministros. Ahora quiero saber qué le pasó por su mente durante ese momento, ese intento de asesinato. ¿Qué estaba pensando usted cuando pasó y qué fue la decisión más dura que usted tomó durante ese momento? En primer lugar Venezuela es un país profundamente democrático, libre. Nosotros en 20 años hemos vivido un proceso de revolución. Y el comandante Chávez que fue el fundador de esta revolución bolivariana. La revolución bolivariana, inspirada en el ideal, en el legado de nuestro libertador Simón Bolívar, se puede considerar para la historia como el gran democratizador de la vida política civil de Venezuela. En estos 20 años nosotros hemos tenido, por ejemplo, 25 elecciones. Elecciones para presidente de la república, cada vez que lo manda la constitución. Elecciones para el parlamento, elecciones para gobernadores de los 23 estados, elecciones para alcaldes de las 330 alcaldías municipales que hay. Elecciones para el poder legislativo local, poder legislativo regional. Elecciones para referéndum de consulta de temas de interés nacional, como la reforma de la constitución. 25 elecciones. Nuestra fuerza, las fuerzas bolivarianas, chavistas, hemos ganado 23 de esas 25 elecciones. Le hemos ganado a toda la oposición unida. Todos ellos siempre van unidos. Le hemos ganado 23 veces. En el último tiempo le ganamos, por ejemplo, de 23 gobernaciones, apenas hace dos años, menos de dos años, hace 18 meses, le ganamos de 23 gobernaciones, 19, incluyendo los estados más grandes del país. De 335 alcaldías, con voto popular, le ganamos a la oposición. 307. Y el 20 de mayo del año pasado, yo le gané a dos candidatos de la oposición que participaron en elecciones, con el 68% de los votos. Venezuela tiene un registro electoral abierto. En Venezuela el voto no es obligatorio. Y tiene un registro electoral. Está inscrito prácticamente, yo te podría decir, el 99% de las personas en edad de votar están inscritas en el registro electoral. A diferencia de Estados Unidos, que más del 30% de las personas con edad de votar no están metidos en el sistema electoral. Una gran diferencia. Yo saqué el 68% de los que fueron a votar. Pero te puedo dar otro dato. Yo saqué el 33% del registro electoral. ¿Cuánto sacó Donald Trump cuando ganó? 22% del registro electoral. Pasando por el hecho de que el 30% de los electores estadounidenses en edad de votar no están inscritos. Son pequeños detalles que tú puedes. El nivel de legitimidad de la revolución bolivariana, de la democracia venezolana, el nivel de legitimidad de nuestro liderazgo, como presidente de la república, de los gobernadores, de los alcaldes, de los constituyentes, de los legisladores, es altísimo, es real, es verdadero. Es lo que no quiere entender el Klu-Klu-Klan que gobierna Estados Unidos. No quieren entender que nuestra legitimidad es de verdad. Nosotros somos así, mira, de verdad, verdad, siempre lo digo. Somos de verdad, como esta madera. Somos de verdad, verdad. Una legitimidad cierta, fuerte. Así que, ellos por eso fracasan y seguirán fracasando, te lo digo, Omar. Anótalo. Anótalo. Estamos en el año 2019. Han fracasado y seguirán fracasando en sus intentos de golpes de Estado, de desestabilización. Fracasarán en todo. Los derrotaremos. Con votos, con pueblo, con democracia, con libertad, con instituciones. Ahora, tú me preguntas. Hace un año, ya se cumple un año ahorita, en agosto, de... el atentado. Yo te puedo decir, hoy yo tengo comprobado que el atentado fue mandado y autorizado por John Bolton en la Casa Blanca. John Bolton ordenó este ataque en su contra. Y esperó los resultados en la Casa Blanca. Si ustedes investigan un poco más y algún día verán, saldrán las pruebas de cómo John Bolton coordinó con el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Y encargaron, le dieron la tarea al señor Julio Borges, exdiputado en Venezuela. Nosotros tenemos los testimonios, los testigos, las pruebas. Fueron capturados todos los autores materiales del atentado con los drones. Fueron capturados parte de los autores operativos e intelectuales. Y todo conduce a Julio Borges, en Bogotá. Todo conduce a Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Todo. La logística, el apoyo institucional, la asesoría técnica, el apoyo de la inteligencia colombiana. Y todo conduce a John Bolton, que tiene una mentalidad criminal, asesina. Bueno, ese día, nos salvamos. Dicen que el plan se originó en Miami, que él tenía conocimiento anterior. Los financistas y las personas que dirigieron a través de videoconferencias a los autores materiales viven en Miami, protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Y forma parte de las redes, bueno, que la Casa Blanca estableció, en este caso, John Bolton. No puedo acusar al presidente Trump. No puedo yo, en este momento. Pero sí tengo todos los elementos para acusar y pedir una investigación histórica sobre John Bolton. criminal. Es un criminal. No pudo por ninguna vía. ¿Qué pasó por mi mente en el momento? Bueno, en el primer momento yo estaba concentrado en las palabras que estaba anunciando. En el primer momento me pareció como un evento local. No pensaba que era un atentado. Después, toda la seguridad personal que me protege y es cuando explota la segunda bomba, el segundo dron, y me doy cuenta que hay un atentado. y en ese momento mi preocupación era la seguridad y la vida de los familiares y de los soldados que estaban allí en presentación. Afortunadamente, ellos se dispersaron porque pudieron haber llegado otras bombas. Hubo siete heridos en la tropa que estaba alineada. Y luego, cuando me retiré de allí, mi mente estaba puesta en la angustia del pueblo. Por eso hablé rápidamente esa noche, porque sabía que el pueblo estaba angustiado. Quería saber qué había sucedido. Pero yo sí te digo, yo soy un hombre creyente, muy creyente en Dios, muy creyente. Soy un hombre de oración y de acción, cristiano. Y yo creo que hubo un evento ese día que Dios nos salvó la vida, porque lo planificaron con tanta perfección, tanta maldad, que era para asesinarnos. Y Venezuela hubiera entrado en una etapa... Bueno, la revolución se hubiera radicalizado, Omar, no tengas dudas. La revolución no hubiera pasado de la etapa que hemos vivido estos 20 años a una nueva etapa más radical, más profunda, a una etapa de revolución armada. Les hubiera salido el tiro por la culata. Gracias a Dios y gracias a la suerte que tenemos, estamos vivos y bueno, vencedores, vencedores hoy más que nunca. Escuchamos mucho en nuestros medios en Estados Unidos sobre la corrupción en su gobierno, escuchamos muy poco sobre la corrupción en el gobierno de Honduras, por ejemplo, donde el presidente está siendo investigado por la DEA, donde 300 millones de dólares fueron robados por cuentas públicas, pero sin embargo, escuchamos siempre estas alegaciones y bueno, después de haber hablado aquí también con chavistas de base e incluso a funcionarios, hay quejas de funcionarios que están haciéndole daño a la revolución robando, o brutales, no han tomado medidas para atacar la corrupción, por ejemplo, contra Rafael Ramírez, que era jefe de PDVSA y que fue embajador en la ONU y creo que todavía está en Estados Unidos, pero está acusado de robar cientos de millones de dólares, pero ¿qué le puede decir al público de Estados Unidos sobre estas alegaciones de corrupción y los esfuerzos que usted estaba tomando para combatirla? Ese es un tema digamos sensible y es un tema pendiente de la revolución bolivariana. Sin lugar a duda hemos dado una batalla tremenda contra la cultura podrida de la corrupción, contra el funcionariado corrupto, hemos dado una batalla tremenda, primero el comandante Hugo Chávez y luego me ha tocado a mí, es una batalla amarga, me ha tocado a mí ejecutar las órdenes luego de investigaciones imparciales científicas, las órdenes que me ha dado la Fiscalía General y los tribunales de meter presos a ministros y los he metido presos a varios ministros de meter presos funcionarios de alto nivel por ejemplo en PDVSA donde nosotros develamos todo un tramado de mafias este señor que usted nombra Rafael Ramírez el mafioso mayor el ladrón mayor lo digo con dolor porque estuvo al lado de nosotros Chávez tuvo confianza en él y burló y traicionó la confianza del comandante Chávez y ahora vive en un palacio en Italia protegido por el gobierno de Estados Unidos porque esa es otra cosa todos los corruptos que descubrimos aquí terminan huyendo viviendo en Miami y en la Florida corruptos no solo funcionarios públicos sino corruptos del sector privado te puedo decir que el gran financista de la campaña de Marco Rubio y Donald Trump un señor de apellido Messerane que fue dueño del Banco Federal en Venezuela es uno de los financiistas es uno de los grandes corruptos que se llevó miles de millones de dólares robados a los barristas de su banco en Venezuela y vive en la Florida protegido por el gobierno de Estados Unidos es una doble moral doble rasero si te puedo decir es un tema pendiente si te puedo decir que la práctica corrupta de algunos funcionarios le hace daño al pueblo y si te puedo decir que tiene nuestro pueblo todo el compromiso de mi parte de incrementar la batalla por la ética la moral y contra los corruptos ten la seguridad absoluta hemos hablado un poquito de su posición aquí su canciller ahorita está en Barbados en este momento dialogando con la oposición hay un diálogo mediado por Noruega la última vez que esto pasó fue en 2018 y ellos y se acordaron incluso elecciones anticipadas y cuando se llegaron a las a los acuerdos voluntad popular y la MUD decidieron finalmente no participar y deslegitimar las elecciones y después Estados Unidos incluso amenazó con sancionar a Henry Falcon el candidato a la oposición por simplemente lanzarse a las elecciones ¿Usted cree que el resultado hubiese sido diferente en 2018 si todos hubiesen participado y si se hubiesen unido alrededor de un candidato podrían haber ganado en el marco de estas acciones de estas agresiones contra Estados Unidos y la otra parte de la pregunta ¿Usted ve algún tipo de esperanza para este diálogo? Y si piden nuevas elecciones ¿cuál sería la gracia? ¿Cuál sería el punto? La oposición siempre ha sido así y el mundo debe entenderlo primero que la oposición no se manda a sí mismo la oposición tiene dueños tiene jefes y los dueños y los jefes de la oposición lamentablemente hay que decirle están en Washington no es una oposición independiente con posturas propias ellos no pueden llegar a un acuerdo con nosotros si Washington no les dice estoy de acuerdo hágalo hemos llegado a ese punto de la situación y fue lo que pasó en enero febrero 2018 la oposición había pasado tres años pidiendo adelanto de elecciones presidenciales y llegamos nos sentamos en una mesa de diálogo y nosotros decimos de acuerdo vamos a adelantar las elecciones presidenciales llegamos a un acuerdo redactamos el documento damos todas las garantías electorales y cuando vamos a firmar el documento con la presencia del presidente de la República Dominicana Danilo Medina del expresidente de España Rodríguez Zapatero son testigos de esto estaba listo el documento para firmar llamó Red Tillenson secretario de Estado para entonces de Donald Trump y le dio la orden al jefe de negociadores de la oposición Julio Borges que no firmara su dueño Red Tillenson le dio la orden y una parte de la oposición se negó a participar en las elecciones que hubieran podido ganar no sé nosotros tenemos una fuerza hemos ganado 23 elecciones de 25 yo tengo la fe y la tenía entonces y la tengo hoy de que enfrentados a toda la oposición un junta unida nosotros ganamos ganábamos en el 2018 como ganamos tengo esa fe esa claro sería política ficción decir ganamos de esta forma solamente es una fe una certeza por la experiencia que tenemos el poder popular que tenemos ahora ¿por qué se retiraron Blumenthal? ¿por qué se retiraron en el 2018? porque ya tenían lista esta estrategia de agresión total contra Venezuela ya tenían lista esta estrategia de desconocer las elecciones y desconocerme pretender desconocerme desde Estados Unidos y desde otros gobiernos aliados de Donald Trump a nuestro gobierno de quitarnos las propiedades en el exterior de expropiarnos Sidgo ya tenían todo este plan el plan que hemos visto este año ya lo tenía preparado el comando sur contra Venezuela por eso dieron la orden y porque sabían Blumenthal que no nos ganaban las elecciones y entonces ellos no iban a correr el riesgo de perder unas elecciones y legitimar con mucha fuerza al gobierno bolivariano de Venezuela ¿cuáles serían las consecuencias para este país y para el continente si su gobierno caería frente a un golpe de Estado de Estados Unidos y elementos como voluntad popular entrarían a gobernar yo lo he visto aludir a una posibilidad de una guerra civil por ejemplo ¿cuál sería la consecuencia? si aquí hubiera algo como yo lo veo improbable derrocamiento del gobierno revolucionario habría un alzamiento nacional popular cívico militar una insurrección general y se iniciaría una revolución más radical por otras vías ya ten la seguridad y América Latina entraría en una fase revolucionaria ya con otra estrategia otra fase porque nosotros nunca nos vamos a rendir nosotros nunca nos vamos a entregar nosotros siempre vamos a batallar y cuando te digo nosotros te digo el pueblo humilde esos millones de venezolanos que nos han dado la victoria 23 veces en 25 certámenes electorales esos miles de venezolanos que CNN Fox News no sacan que marchan permanentemente en las calles en apoyo a la revolución millones de venezolanos pero no salen en CNN no salen en New York Times no salen en el Washington Post no salen en Fox News son invisibles ¿ves? pero existen ahora me faltaría contestarte parte de la pregunta anterior yo actúo con esperanza y fe de que se establezca una mesa permanente de diálogo es nuestro planteamiento central en Barbados establecer una mesa permanente de diálogo con una agenda que vaya más allá de las coyunturas la oposición puede pedir y proponer lo que quiera y podemos avanzar en acuerdo nosotros podemos proponer y pedir lo que queramos y podemos avanzar en acuerdo acuerdos parciales sobre distintos temas de la economía acuerdos parciales para solicitar y exigir el levantamiento del bloqueo y las sanciones acuerdos parciales para la atención social y la protección de nuestro pueblo acuerdos parciales para garantizar todo para unas elecciones donde participemos todos para la renovación del parlamento venezolano muchos acuerdos pero lo clave la clave de verdad creo que la clave de esta etapa en la mesa de negociaciones que tenemos con la oposición en Barbados con el apoyo de Noruega es establecer una mesa permanente de diálogo con una agenda permanente y comenzar a mostrar acuerdos parciales de avance de entendimiento soberano entre los venezolanos que nadie se meta en esto que nadie se meta te puedo decir Blumenthal cada día que va a empezar la mesa de negociación de diálogo los Estados Unidos toma medidas medidas sanciones brutales llenas de odio porque los los extremistas que gobierna el cluclus clan en la Casa Blanca no quieren diálogo quieren violencia quieren caos pero en Venezuela va a privar y te lo digo con mucha esperanza y fe el diálogo la paz y la estabilidad cuando usted se referió a Jorge Ramos como un agente de Estados Unidos no he visto evidencia sobre eso pero creo que está haciendo lo que quiere hacer quiere ser famoso hay otros periodistas estadounidenses que actúan así como estenógrafos de un estado de seguridad nacional y lo que han hecho es demonizarlo satanizarlo a usted más que cualquier otra persona que yo recuerde desde San Hussein lo han llamado a usted dictador le han dicho que usted tiene a gente desvolada en su país que tiene miles de operativos cubanos aquí que a lo mejor los camarógrafos aquí son operadores operativos cubanos lo han acusado de todo casi hasta de comerse los corazones de los niños y a mí me van a atacar por hacerle esta entrevista a usted y por no torturarlo en una interrogación pero quiero darle esta oportunidad y creo que es mi deber ofrecerle a usted la oportunidad para darle el otro lado de la historia que los medios estadounidenses no quieren mostrar incluyendo nuestros medios alternativos y progresistas y es para que usted le diga a los estadounidenses quién es Nicolás Maduro cómo se ve usted mismo y qué le diría al líder futuro un líder futuro de Estados Unidos pero si hubiese un líder usted llamó a Donald Trump miembro del Ku Klux Klan pero si un líder futuro quisiera hablar con usted qué le diría hablemos se lo ha dicho al presidente Donald Trump de toda la forma y en todos los idiomas si algún día en el presente o en el futuro se abriera la posibilidad de un diálogo de entendimiento respetuoso entre iguales yo estaría dispuesto a estrechar su mano y avanzar y superar toda esta etapa ojalá nosotros los creyentes nos invocamos a Dios ojalá haya un luz un halo de luz de esperanza para un diálogo para un nuevo tipo de relaciones entre Estados Unidos y la revolución bolivariana y Venezuela ojalá ahora ¿quién soy yo? yo te digo yo creo en la verdad la verdad es capaz de romper cualquier muro cualquier mentira cualquier manipulación solo la verdad os hará libre dijo nuestro señor Jesucristo yo creo en la verdad yo soy un hombre humilde trabajador conductor de autobús un militante bolivariano revolucionario chavista formado por el comandante Hugo Chávez todo lo que nosotros tenemos lo hemos ganado lo hemos ganado con trabajo con esfuerzo y con voto popular con voto popular nada de lo que nosotros somos o tenemos lo hemos obtenido por la fuerza siempre ha sido con el voto del pueblo con la legitimidad del pueblo y así nosotros continuaremos que digan lo que quieran decir la revolución bolivariana seguirá su curso y la verdad se abrirá camino gracias muchas gracias gracias gracias